En este vídeo en el que estamos con nuestro querido Luis del Toro vamos a hablar de esa parte, yo creo que muchas veces olvidada de cuando tú montas tu estudio o quieres trabajar ya sea en Dolby Atmos, ya sea en Estero o en lo que sea que es esa parte de calibración porque muchas veces pensamos que nos compramos nuestros altavoces los colocamos ahí, conectamos nuestra tarjeta y tal y ya está, ya no hay nada más que hacer pero es importante no solo calibrar sino además de vez en cuando repetir chequeos porque puede haberse desconfigurado cualquier cosa o puede incluso haber cambiado nuestro sistema en algún punto y es un poco lo que vamos a ver hoy aplicado al Dolby Atmos esa parte de calibración que también complementa un poco y completa el vídeo que ya sacamos de todo el montaje de Dolby Atmos que vimos aquí en este mismo sitio Sí, es un poco una revisión rápida y también un pequeño resumen sobre todo para toda aquella gente que en el mundo de la música que viene del lado exclusivo de la música es decir, hay que tener en cuenta que muchos productores, artistas que se graban, que producen, que están todo el día con la tecnología pero su perfil viene del lado de la música no viene del lado más técnico, puramente de la ingeniería entonces claro, vamos a intentar explicar lo más sencillo y lo más rápido como repasar incluso casi que se podría decir que setear pero como repasar una calibración de Dolby Atmos el primer ejemplo sencillo que yo te mencionaría sería el tomar un objeto algo que tenga un rango medio por ejemplo una guitarra eléctrica o una guitarra acústica o una voz y coger una región, darle play y repetirla, una región de 15 segundos y repetirla en cada altavoz y en la posición del oyente que es más o menos donde estamos ahora mismo ver si la presión sonora es la misma eso sería como una revisión rápida oye, tenemos un 7.1.4 pues lo voy poniendo en todos y voy repasando después otra opción un poquito más de nivel pero que también sigue siendo sencilla es comprar un sonómetro como por ejemplo este tipo de sonómetro que es un sonómetro que lo puedes conseguir en tiendas de electrónica, online un sonómetro doméstico un sonómetro más doméstico que mide una energía sobre todo más de rango medio a nivel frecuencial bueno, pues lo pones en la posición del oyente lo enciendes y intentas que emites ruido rosa que es la manera más técnica ¿cómo se emite ruido rosa? pues mira, no hay que hacer no hay que comprarse nada ni hacer nada vas al Dolby Amos Renderer vas a Windows Speaker Calibration y una vez que yo le doy a esta pestañita que es Sinal Generator Pink Noise el altavoz que elija pues L, C, R y así todos empezará a emitir ruido rosa ¿qué ocurre? que vamos a asegurarnos de que la medición que nos da vamos a suponer que nos da por ejemplo que siempre es bueno alrededor de 75, 80 vamos a buscar vamos a subir la rueda de volumen para que nos dé más o menos ese mismo valor y entendemos que todos los altavoces nos dé ese valor con eso podemos hacer un repaso muy básico y nos aseguramos de que el volumen en cada altavoz sea el mismo y además si alguien dice bueno pero ¿cómo ubico los altavoces? y para que después yo mida con el sonómetro o con las herramientas que vamos a ver que tenga la misma presión sonora pues mira vamos a coger el modelo equidistante que nos recomienda Dolby uno de los modelos que hay de posicionamiento y básicamente es usar la misma distancia es decir vamos a intentar poner los altavoces en la misma distancia y medir que todos tengan la misma presión sonora con eso por lo menos nos aseguramos de que nuestras primeras mezclas pues oye cumpla la normativa y por lo menos que nos aseguremos efectivamente y que aseguremos que lo que enviamos después a plataformas esté correcto y esté bien y que cumpla un poco con todos un poco los condicionantes y sobre todo que después se reproduzca bien en todos los sitios que por eso al final nos tenemos que poner de acuerdo y por eso de ahí nacen las normativas para que nos pongamos de acuerdo que bueno todo este proceso del que estamos hablando el que quiera verlo cómo se hizo en ese momento y cómo se colocó el sonómetro etcétera está el vídeo en el canal que lo puede ver todo el mundo de hecho lo dejamos por aquí y se puede ver de forma práctica ahora simplemente estamos repasándolo un poco para ir a la práctica efectivamente entonces tenemos lo que hablaba de ubicar un objeto el repaso dentro del menú Windows Speaker Calibration que es un repaso muy útil y después yo creo que viene el momento un poquito más avanzado para toda aquella gente aunque vengan de un perfil del mundo más de la música o incluso los que ya tienen conocimientos más técnicos yo les recomiendo un software gratuito que es el REW que es este software y la verdad que es un software súper completo de análisis acústico tiene de todo pero si que simplemente lo que queremos hacer es un chequeo de nuestro sistema y para aquellos que tengan ganas y quieran crecer un poquito más la verdad es que totalmente recomendable hay muchísima información en internet muchísimos tutoriales y vídeos en muchos idiomas sobre este software y básicamente lo que habría que hacer es un análisis RTA esta es la primera ventana que nos encontramos yo lo único que haría que les recomendaría es abrir preferencias y seleccionar una entrada un punto de entrada donde viene tu micro y ya con esto ya podemos ir al RTA y aquí otra vez otras preferencias elegimos el RTA en tercios de octava que es importante eso que eso es importante porque es la manera de el ruido rosa verlo plano por ejemplo si yo le doy al botón record vemos que pues nada ahora estamos con este micro nos está tomando a nosotros pero si yo quisiera por ejemplo abrir un archivo de ruido rosa también te permite abrir un WAF analiza todo el tiempo y te da una media que la puedes analizar y estudiar y mirar puntos frecuenciales pues tú también si no si te resulta complicado conectarlo puedes grabar ruido rosa de todos tus altavoces y abrirlos aquí cada archivo con lo que las respuestas y para los que tengan muchísimo interés tú puedes ir a esta ventana y a partir de aquí analizarlo estudiarlo un poquito más ver cómo es la respuesta de tu altavoz incluso te puede calcular las curvas de ecualización es decir hay muchísima información sobre este software y es muy útil entonces la verdad es que es una aplicación que recomiendo para toda aquella gente que quiera interés y que quiera seguir aprendiendo muy importante siempre recomendamos obviamente que en tu calibración en tu setup venga un consulting de Dolby o alguien que tenga mucha experiencia en la calibración de sistemas de altavoces claro y una duda que ahora mismo se me viene a la mente que lo comentamos además en ese otro vídeo sobre la calibración era algo que era un poquito especial de calibrar que era el LFE sí que tiene un poquito o sea creo que hay que considerarlo como una cosa aparte sí yo lo consideraría totalmente como algo aparte obviamente cuando tú vas al menú en el menú del Dolby Amos Renderer de Speaker Calibration y tú lo seleccionas evidentemente darle para ver que emite el ruido rosa y que está funcionando pero como explicamos en el vídeo una manera muy gráfica de explicar su calibración yo creo que sería tomar este análisis de ruido rosa y tenemos que intentar que en las zonas de graves que más o menos sería a partir de 100 aproximadamente desde aquí hasta los 20 Hz aproximadamente tiene que tener el mismo volumen que el canal L, C o R que cualquier canal el mismo volumen pero 10 dB más alto entonces uno de los consejos que damos o de los trucos es oye primero consigue el mismo volumen igualalo el ruido rosa que sea plano en la zona de grave medido en RTA en tercios de octava y una vez que lo has conseguido añadir esos 10 dB maneras de añadirlo si si te permite en decibelio subir el volumen su grave hay tu sección de monitorado en tu sección de monitorado también lo puedes hacer en la zona de calibración del Dolby Amos Renderer puedes añadir aquí tus 10 tus 10 dB entonces aquí ya tendrías boom ya tendrías ese rango frecuencial lo tendrías optimizado sí me han preguntado a veces Luis si pones 10 aquí significa que si llego a 0 dB vamos a poner aquí aceptar y vamos a ver este medidor de aquí que si ves la escala está en 0 dB full escala hacia abajo si llego aquí a 0 si lañamos los 10 empezamos a clipear en el conversor sí tiene razón pero bastante raro que pase de incluso menos 15 es más yo he leído alguna vez alguna discográfica tiene guidelines en la que incluso comenta procura no enviar más de menos 20 con lo que es bastante poco habitual que tú llegues ahí y si lo puedes hacer desde tu sección de monitorado pues aún mejor y ya casi el ideal sería pues hacerlo en tu propio altavoz de su grave subes el volumen hasta llegar a esos más 10 sobre la respuesta plana del resto de los altavoces